Puentecita, para, 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 para. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Por aquí me vinieron a decir, me vinieron a decir que quería que quiera una puentecita aquí en. ¡Mechuga! Quieren hacer el raro para que quiera una puentecita, vamos a ver. Puentecita, 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 puentecita. Tío, bárbaro, bárbaro. ¡Buenesita! 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 ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo! ¡Beso! ¡Buenos! ¡Beso! ¡Buenosita! 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 ¡ ¡Vamos! 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 a ella que le gustaba hacer el acordeón el acordeón es a la Johanna, a la Angel bueno entonces vamos a hacer un receso mientras tomamos aguita nos regalamos un poco después vamos a hacer algo muy especial porque por ahí me acaban de decir que la suegra quiere que le cante una canción a la hija de ella entonces vamos a querer decir que recuerde bien los tiempos ella lo quiere como vierno no 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 hay como 6 años ¡Deja de buscarle chambre! ¡Vaya, Melissa! La flor, la flor... ¡La flor! ¡Pessy! ¡La flor! ¡La flor, Pessy! ¡Pero de nada! ¡Acerque de David! ¡Vamos a ver! ¡A recordar cómo tenía hace 6 años! ¡6 años, por lo menos! Si hay mal momento en la vida me deja de hablar Si me lo diga Esperé mucho tiempo a ver si cambiabas y tú y me miras Al principio viví en realidad y en realidad la tierra me perdieron Y la arena la vive que vuelve a casar con Dios Y la arena la vive que vuelve a casar con Dios Y la arena la vive que vuelve a casar con Dios Ya se fueron las fotos y llego al invierno y tú Y me miras A ver, a ver, a ver Después de esos peligros en un momento de hablar sin mentira Al principio viví en realidad y en realidad la tierra me quedó Y la arena la vive que vuelve a casar con Dios Y la arena la vive que vuelve a casar con Dios Al final que han pasado los años Y no pienso ni deseando Y la arena la vive que vuelve a casar con Dios Y la arena la vive que vuelve a casar con Dios Y la arena la vive que vuelve a casar con Dios De rodillas De rodillas Espero tanto tiempo por esto No lo voy a dejar pasar Ya estuvo Están igual de nerviosos los dos Espero tanto tiempo por esto Años 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!